Hola Tomi Hola Filipe, ¿qué estás haciendo? Estamos aquí dando la vuelta sin llamas Oye, qué bueno que vienes ¿Sí? Quiero preguntarle algo, ¿le gustan las adivinanzas? Yo soy el campeón de las adivinanzas ¿Y le gustan las apuestas? Mucho mejor, ahí ya gano mucho dinero Desgraciadamente en mí, no tengo dinero No tengo dinero No, ¿por qué estás vendiendo dinero? No, no te pregunto en mí nada más el dinero Quiero pasta y sobra para tomar las adivinanzas ¿De qué estás haciendo? Claro que sí Tengo 100 pesos ¿Otro 100 pesos para la pesta? La galleta, la galleta, la galleta Además de que le digo una cosa Que a mí nadie me hace tonto con el dinero Por fin, que te entiendes Muy bien, bueno, vamos a ver las cosas ¿100 pesos? Van 100 pesos Esperen, esta adivinanza es muy sencilla ¿De qué es el trato? Esta adivinanza se me dice que ya la dan bien ¡Ay, mi padre! ¿Quién es el hijo de mi papá Y el hijo de mi mamá Que no es mi hermana? Pues, esta bien sencillo Con su abuelito ¿Cómo está su abuelito? Tiene una oportunidad Ya sé, entonces sí ¿Quién es el hijo de su papá? ¿Quién es el hijo de su mamá que no es hermano? Pues ya gane A ver, ¿qué es eso? ¡Sutío! ¡Ay, caso! Ya perdió, ya perdió Una última Ver para que vean quién es ese libro Ya sé, es el Bobby El perillo que tiene ¿Cuál es Bobby? La respuesta correcta soy yo ¿Es el libro? ¿Y para qué me preguntó?